Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y madre mía, me escucháis bastante mal y bueno, bastante cambiado la voz y no estoy gritando mucho porque estoy bastante hecho mierda de la garganta, es decir, ahora mismo tendría que estar grabando un vídeo, pero estoy grabando porque me lo habéis pedido bastante. Y el caso de que por qué estoy así tan mal, ¿vale? Es porque he estado unos días con gripe, ¿vale? Y porque hay alguien dinosaurio, ¿vale? Y bueno, lo que quería deciros es que me habéis preguntado mucho de, contra, ¿me puedo unir a la serie esa que está subiendo de ARD, de los naufragados? Bueno, si os podéis unir, ¿vale? Os voy a decir el servidor en el cual estoy, ¿vale? El servidor en el cual estoy es ese de ahí abajo, ¿vale? Ese que pone ARCNAME EUPS4103, pues ese es, ¿vale? El de EU, no sé qué. Simplemente si ponéis el buscador de PS4103, pues más rápido, ¿vale? Y ya os buscáis el servidor en el cual yo estoy. Bueno, simplemente hago este vídeo para eso, ¿no? Para que si os queréis unir, os podéis unir ahora mismo, ¿vale? Que no pasa nada. Estoy en Unglenor, ¿vale? En mi zona donde yo estoy. Me he creado esta casita porque, bueno, ya sabéis que estaba con Pujo y todo ese tema y Shark, pero no sé qué le han pasado, que, bueno, se habrán picado lo que sea y me han hecho de lo que sería de la tribu. Pues sí que me venía este servidor y, bueno, estoy aquí con Unglenor, si no, en la casa. Que me han matado, no es que me haya matado a gente, sino, al contrario, me han matado a un dinosaurio que había por aquí porque el nube es bastante tonto. Y la ha traído a esa chica de casa y me ha matado. Y tenía que tener una cama ahí, otras camas, pues, en el barco y otras camillas por otra zona, ¿de acuerdo? Y, bueno, ya os digo, simplemente estoy aquí por una islita solo, ¿vale? Que, bueno, si queréis podéis unir mientras que no os jodáis y todo eso, ¿vale? No os reideéis y eso no pasa nada, ¿vale? Si os no os reideéis, claramente, vamos a ir a por vosotros y os vamos a matar, ¿vale? Ya que tenemos bastantes cosas de hierro. ¿Qué más os quería decir? Que si os queréis unir, podéis uniros, podéis hacer aquí vuestra casa. Sí que hay que destruir esa escombro, ¿vale? Que crearon otros, ¿vale? No que fueran suscriptores, sino que son de otros cuando llegamos, pues ya estaban ahí. Y sí que os podéis poner aquí, ¿de acuerdo? No nos importa. Y nada, simplemente deciros eso sobre el servidor, que sé que mucha gente me lo ha pedido. No me importa cómo no hay, ¿vale? Ya os digo que el servidor, pues, es abierto, ¿vale? No es que sea mío ni nada, es abierto. Sí que intentaré hacer con eso un servidor para mí, ¿vale? Y para vosotros, ¿vale? Porque ya está hablando con ART y me ha respondido y por ahora queda, ¿vale? Porque tienen que actualizarlo y tienen que meter bastantes cosillas. Nada, simplemente deciros eso. También voy a traer bastantes vídeos a ver si me recupere del todo, ya que ayer pasé una noche fatal. Y nada, chavales, simplemente era comentaros eso. Espero que os haya gustado. Simplemente, pues, dadle si queréis más vídeos de ART. Y muchísimas gracias a todo el apoyo que estáis dando, a todos los que os estáis suscribiendo, que somos ya bastantes. Y aún así, pues, se agradece. Y nada, chavales, como siempre, espero que os haya gustado. Desde ahí, pues, deja un buen like y nos vemos en la próxima. Adiós.